¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos a mi canal, Lucha Estai. Hoy os traigo un vídeo, sorry por la música, mi madre tiene puesta y se ha acabado de abrirme la puerta, pero bueno, pues ahora hoy os traigo un vídeo sobre el mega haul, es decir, todo lo que he comprado durante estos últimos meses incluso, así que bueno, vamos a comenzar. Creo que se me ha convertido en una costumbre grabar aquí en mega hauls un poquito porque a veces no se puede en la habitación, pero bueno. Ha llegado un paquetito que obviamente sé lo que es porque lo he comprado y lo único que me falta por llegarme a mi nombre porque el resto ha sido el nombre de pister, pero bueno, vamos a abrirlo. Y es, bueno, me imaginaba la caja distinta. ¡Anda! Bueno, me gusta mucho porque lleva la caja, parece como si fuera de gama alta, o la verdad, en vez de una cosa más bien barata, lleva como si fuera de pie la caja y es así tipo bello y normalmente este tipo de cajas pues cuesta dinero. Y todo está en chinito, japonés, no sé exactamente por qué. Es un exfoliante para los labios y bueno, parece que es caro, ¿eh? O sea, tú lo ves, ¿verdad Moni? Me está grabando mi hermana. Yo estar aquí presente. Parece como si fuera algo caro de mí. Y bueno, se ve, lleva el típico puntita. ¡Qué fuerte! A ver, os cuento. Es como si fuera una cremita, es transparente. Y cuando la pones, obviamente aquí no es el mismo efecto, se va haciendo como seca y levanta. Sister. Esa es la cara de sorprendida de mi sister. Hombre, como que lo voy a usar yo. Ya no, que vamos a comer. Pues esto me ha llegado. Sister. A ver qué es. Toma. No leas de dónde es, ¿eh? He tocado luz y mirad para no leer. Coño, Irene. No lo sabe, ¿eh? No tengo ni idea. Ah, es lo que me contaste, Irene. Sí. A mí me lo dijo que no me acuerdo. Voy así. No, es que no me acuerdo. Venga. ¿Qué vas a hacerlo ya, Sister? Estoy nerviosa. Sí, sí, será porque está en la caja para abrir fácil, ¿sabes? Es que su cara va a ser, vamos. ¡Ay! ¡Ay! Coño, Pedro. Esta es la nueva libreta para apuntar en la ceuta. ¡Calla! No sé qué es, Raúl. Pero esto está muy bonito empaquetado. No sé qué es, Raúl. A ver, enséñalo. Ministerio de Magia. Y aquí, lo de la lechuda, el pantalón. El papel no lo quiero romper, a ver cómo lo hago. No, no, no. No, guárdalo. Para dentro de siete años. Digo, papá, esto para que lo quieras, me lo tiro. ¡Ay, Dios mío! Pero le abre cartas. Joder, tío, aún no se sabe. Joder, sí. ¿Enseña la caja? Eso, la bufanda. ¡Calla! Y ahora sí se pongo, ¿sabes? Esto es... Déjalo si quieres ahí. Es que me da miedo, porque no sé qué es. Eso es la pluma del búho. ¡Joder, tío! ¡Mira qué papel más mono! ¡Qué papel más mono! También se puede romper. Salgo un poquitito. Vamos a... Aquí hay muchas cosas. Hay una tarjeta. Esta, supongo. No. Esta, supongo. La regla no falta. Si quieres. Espero que te guste este regalo, que con tanta ilusión te he comprado. Ver tus sonris y tu felicidad me motiva cada día más a verla en cada momento. Te quiero mucho, Sister. Muy bonito. Muy bonito. Es la carta. La regla no creo. Una carta de búho. Ya tengo la eso para ir al colegio. O sea... ¿Por qué? Sister, no te cortes, por favor. No, que me lo hago eso. ¡Me meten el billete en esto! Por favor, meten el billete. ¿Por qué? ¿El billete? El billete del tren de Hogwarts. Por favor, el billete de Hogwarts. Esto es el cheque de gringos del banco de Harry Potter. Mira, dale vuelta. ¿Pero has visto el sobre? ¿El sobre no le has hecho caso? No lo ha abierto, espérate. No lo ha abierto, espérate. Esto es para hacer algo. Da igual, si no es así también. Hay que poner mi nombre. Solo una cosa, ¿eh? No, no, saca... Pero saca lo que hay dentro. Espera, espera. Un libro de pociones. Lila. Ya sé que es el papel de este. Parece la de Mary Poppins. Es el periódico... Que no me acuerdo si... El Profeta era. Sí. La maleta de Mary Poppins que va sacando, sacando, ¿sabes? No quiero que sea un pan, ¿eh? No quiero que sea un pan, ¿eh? El Quisquilloso. Y la revista del Quisquilloso. Todo totalmente de Harry Potter. Me muero la monestra que me queda el... El sobre. Y el pergamino. Se busca. A Mónica. A Sirius Black. Y tiene... Es interactivo. Que se mueve. A ver. Como en la vida real. Con el móvil. Hay que hacerlo. A ver. No, no, Moni, ¿no? No las miras bien. No las miras bien. Sabe mi nombre. ¿Has visto? Rodríguez. Mónica Rodríguez. La alacena bajo las escaleras. Bueno, es todo bajo escaleras. Te lo he rellenado todo tal cual como el de Harry Potter, menos el nombre. Mejor que tu dirección. Creo que he pensado que te iba a gustar. Bueno, ¿y fueron 3006? Sí, eso me lo ponía. Me encanta. Ay, pero, ¿hay que abrirlo? No. Lo que está relleno es lo de esta parte. Ah, vale. Qué susto. Yo lo quiero así. Vale. ¿Y el sobrejito es para mí? Las hojas sí están sueltas. Ya, ya, ya. Y también lo otro... Espera. Qué bonito. Esto es de coleccionista total. Ah, yo, ¿qué hago? ¿Cómo me pongo esto? O sea, no lo puedo poner. Esto es de guardarlo en la pared. Eso no puedes ponerlo en la pared. No puedes ponerlo en la pared. ¿En serio? En lo de ese busco, sí. En lo de ese busco, sí. En lo de ese busco, sí. No, no. En mi diploma, si esas cosas, si bien hago aquí. Querida Mónica Rodríguez Torres, tenemos el placer de informarle que ha sido admitido en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Los estudiantes deben presentarse ante la cámara de recepción a su llegada, la fecha de la cual será puntualmente avisada. Por favor, asegúrese de prestar la máxima atención a la lista de requisitos que se adjunta. Estamos deseando recibirle como miembro de una nueva generación del legado de Hogwarts. Yo. Bueno, aquí en la lista de cosas que tengo que comprar. En español, que es muy importante. ¿Y qué tienes que comprar? Gracias. Del Ministerio de Magia. Querida Mónica Rodríguez, le informamos que hemos procedido al reenvío de una carta a su nombre que fue perdida en el correo. Normal. Yo tenía que abrir hace muchos años. Hemos estado trabajando durante meses siguiendo el procedimiento bajo la cláusula con 63 del Estatuto Internacional de Secreto Mágico para dar una solución al problema lo antes posible por lo que esperamos que comprenda la demora. La lechuza responsable del error ha sido reasignada a otro departamento para que no vuelva a ocurrir nada parecido en el futuro. Lamentamos los inconvenientes que esto de ahí ha podido ocasionar atentamente departamento de cartas perdidas. Pues me ha cocinado muchos años, pero... Es que es muy bonito. Eso y la carta. O sea, no me jodáis el sello. Es muy fuerte, eh. Qué pasada. Acabamos de llegar de La Mascleta, que lo habréis visto en el blog que subí en junio de Las Ogueras, de aquí de Alicante. Y como podéis ver estamos en otro lugar, estamos en la habitación de mi sister y ha llegado un paquete que es del country inglés, de pudientes, como mi sister, que este paquete está comprado desde mayo, le ha venido el 6 o el 7 de junio y ha venido hoy, que es 18 de junio, vamos a abrirlo, vamos a chorrear, poneros paraguas, chubasqueros. Traeros el mocho de ir por el agua, está bien cerrado. Cuando has cogido la tijera que no me da cuenta. No se ve nada. Toma la tijera. Me he visto un poquito. Venga, entonces lo vemos juntas. Espera, voy a quitar el papel, no me estoy mirando, voy a quitar el papel. En el recibo. Una, dos y tres. Oh my God. No, yo quiero estar bien. ¿Podéis ver esto? O sea, os dejo que os enamoréis. O sea... O sea, y el precio también me enamoré. Sí, bueno, el precio lo pone detrás, está precioso. Sí. Bueno, vamos a abrirlo. Abrimos de... Pues si tienes que abrirlo igualmente... Ya, pero yo luego lo abro más lentamente. No sé dónde dejarlo, para que no se me caiga. Oh, me gusta mucho el tacto. Ay, esta pegatina, no la tires. La pegatina la quiero. La pondré en algún sitio. No digo, no la tires, luego... Ya me la arruga. Bueno. El tacto es de este tipo, mate. Y luego tiene aquí la letra en brillante y relieve. Este que es como que toca. El lacito es de verdad. Y luego el lacito eso. Pues real en rose gold. Un rose gold así. Y por detrás, lo típico que lleva la película. No tiene nada de... Ahí es pegatina. Les han dado por hacer esto. Pero bueno, ahora lo quitaré. Y al abrirlo, pone 50 Shades. Definite Collation. ¡Uy! ¡Qué bonitos que parecen en ti! Toma. ¡Hola! Dio el papel de este ese, pero pone lo mismo que... Una pegatina. Lo mismo que en la portada. Y ahora... Ay, es que estoy nerviosa. No quiero... Espérate que estoy despegándolo. Después de esta interrupción, se ve al abrir esto que es como al contrario de la tapadera. Ponlo al lado, ¿siste? Para que lo vean. No sé. ¡Ah! No lo he entendido. ¿No ves? Un poco así al contrario. Y este nada. Esto no tiene ningún tipo de relieve. Y al sacarlo... Ay... Por eso vamos a dejarlo para después. Es como una película normal. Todo de... ¿Puedes dejar de enseñarles tanto y enseñar a mí también? Pues mira... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! 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 Bueno y de este lado será así. Es que es tan bonito de... Blu-ray... Y normal. Era... Lleva la primera película en Blu-ray normal, la segunda película Blu-ray normal y aguantamelo que se me va. Eso está haciendo. La última Blu-ray y normal. Y con sus bonos. Sí, bueno. Todo lo que lleva... Esto es la vida. ¡Ay! Es verdad. ¡Ay! Que se me sale uno. ¡Ay! Que me pone nerviosa. Vuelvemos a cerrarla. Estoy intermecida, la verdad. Estoy chorregando. Bueno. Seguimos con la casita. Que lleva esto. Que es ella... Vestida de... Vestida de novia. Y... Esto. Un librito. Vamos primero con el librito. No. Vamos primero con el portales. Porque he visto sin querer un poco. Y las postales. Bueno, son postales. No sé por qué ponen este tipo de cosas. En vez de decir directamente fotos. Porque, ¿quién va a regalar esta postal? Yo, tú me escribes una. Y yo te la doy. No, no, eso no es yo. Es como las revistas, las pegatinas. No se usaban. Son mates. Yo pensaba que iba a ser brillante. Son mates. Esta es ella. Esta soy yo. Esta es la fiesta cuando van al barco. Y esta es... ¡Oh! Christian Grey de la primera. Ay, me encanta. Qué bonito todo. Es una de cara. Sí. Y ahora vamos al librito. Que hoy... Esta es... Mate tirando un poco a Melocotón. Me gusta el dato. Y luego vamos a hacer... Ay, el lápiz del Grey cuando lo chupa el lápiz francés. No lo chupa el lápiz. Oh, mi Christian Grey. Eso es un despacho. No pone nada. Es el edificio del frente. Yo lo veo del lado. Oh, el ascensor. Si estén el ascensor. Y una foto del cuarto rojo. Es que el ascensor es su parte favorita de la película. Oh, cuando el hielo. No. Cuando el hielo. Madre mía. Qué friki me lo sé todo. Oh, la escena de la Virgen María. Es que no se llama... No se llama así. Pero es que ya le dice a la Virgen María porque como está así acostada. Y la música es así tipo... Opera. Pues la dice a la Virgen María. Pero hay gente de la película. Oh, la escena del gimnasio. Que venga, venga ahora. Es de las mejores escenas de la película. Oh, viene la de las braguitas. Tampoco está mal. Esta no. Esta se puede meter. Sí. La señora... Oh, la braguita. La señora Robinson no importa. Oh, cuando me pide que se vaya a vivir con ella. Y estoy chorreando. Mira qué guapo. Por favor, ¿podéis apreciar esto? Pues eso. Y luego va... Cuando se está vistiendo... Ah, cuando está en el baño de la fiesta de la máscara. Que está la señora Robinson aquí. Ay, la luna de miel echándole cremita al cuerpo. También me gusta esta. Sí, cuando le dice. Uy, tiene un fallo. Un fallo. Un error de... No. Un error de diseño, creo. De diseño. Oh, my God. El final. Oh, my God. Esta parte, que es la foto de la película Blu-ray. Que al abrirla, sale esta foto. Adiós. Ay, cuando llegas de la luna de miel y sales de las censores. También me encanta esa escena. Bueno, es que me gustan todas. Mi amor, da mi igual. Tengo un problema serio. Bueno, y esto es lo que nos ha llegado hoy del correo. Uno para cada una. Obvio, obvio. Aquí compartimos, pero estas cosas hay que tenerlas en correo. Porque dentro de unos años, cuando me vaya a vivir sola, ¿qué hago? Bueno, es de colección limitada. Sí. Pero bueno. Os dejamos aquí. Y nosotras vamos a chorrar. Adiós. Yo me disponía a arreglarme un poquito para grabar. Uy, estamos en un poco de grabar. Pero han llegado estos dos paquetitos. Uno a mi nombre y otro al nombre de mi sister. Así que vamos a abrirlo. El de mi sister estoy esperando confirmación para poder abrirlo. Si no, pues no lo abro, sorry. Pero bueno, vamos a abrir el mío. Vamos, me voy a poner la contraseña del portal. A ver. Me ha venido certificado. Estoy bastante sorprendida. Porque obviamente sé lo que es. Es lo único que había pedido. Pero para que viniera certificado, ni el precio, ni lo que es, sinceramente. Pero bueno, en fin. Viene así, viene embalado en un corcho de este. Y... Es más bonita de la que me imaginaba. Es una carcasa para el móvil. De estas que se llevan, de plástico. Y son de estas que se llevan como si fuera mármol. Y... Es bastante gordita. La verdad es que va a proteger bastante... Ah, no. No es de plástico. Es como... Ay. Es silicona dura. O sea, dura. Casi pensaba que era plástico. O... Ay, no. Vale. Plástico es esta parte. Y esto sí que es... O sea, plástico. Silicona es esta parte. Y esta parte es plástico. Y... Y me gusta bastante. Pero tampoco es... Va protegida por detrás con plástico. Con silicona. Madre mía, cómo estoy. Va protegida por aquí con silicona. Y me... Me gusta mucho porque en esta parte lo que es el... Lo que hace el mármol es como relieve. No sé si se puede llegar a apreciar de alguna manera. Y luego tiene esto, que es por el motivo por el que me lo compré. Que lleva... Esto, que se sube y se baja. Así. Y se puede meter el dedo. Y no tiene peligro de que se te... Se te caiga. Súper bien. Y luego esto, que no sabía que lo llevaba. A ver si puedo sacarlo. Que no lo voy a usar. Es una... Una palanquita. Pues, para... Apoyarlo. Pero vamos, que esto no... No creo que lo use. Así que... Va como encajado. Vamos a probar la que está le doy. Esta carcasa que llevo ahora en el móvil. Me súper encanta. Es súper bonita. Pero... El problema que le veo... Es que se queda... Tan incrustada. Que me cuesta un montón quitarla. Y luego encima parte... Eh... Al estar tan incrustada. Pues tiene un montón de... Uy, está sucia de ahí. Tiene un montón de peligro de que se rompa. Y es más, tiene una rajita. O dos rajitas ya. Y no, es que es muy fuerte. Entonces me cuesta mucho quitarla. Y claro, hay que quitarla con cuidado por el tema de... De los botones. Entonces es un poco... Uy, roña ahí en el dedito. Así que vamos a ver qué tal. Entra. Tengo un protector de pantalla que... Os lo conté en Megahall. Que es súper bueno en el sentido porque es como si no llevaras protector de pantalla. Pero es tan gordito y sobre sale tanto que hay que tener un montón de cuidado con las carcasas. Bueno, y así se queda. Por delante y por detrás. La verdad es que se queda bastante gordo el móvil. Hay que reconocerlo. No se queda muy finito. Pero bueno... Bastante protegido porque la distancia de la cámara a lo que es... Por ejemplo, una mesa se queda bastante protegido. Vamos a ver las fotos qué tal las hace. Vale. No se nota nada. Perfecto. Me gusta porque como digo la protege bastante. Así que... Me gusta bastante la carcasa. Mi hermana no contesta. Pero como hay una cierta sorpecha... Sor... Sor... Sospecha... 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 De lo que es. Vamos a abrirlo. Vale. Va embalado en un papel. Pero luego dentro va igual que el mío. Pero más chiquitín. Y este va más... Cerrado. Y efectivamente es una carcasa... Para mi padre. De cristal. Es muy bonita. Porque mi padre tiene el... Siete. Normal. Con... En mate. Entonces los bordes son así como metalizados. En neurometalizados. Pero... Este es igual. El borde metalizado. Pero luego esto cristal. Entonces... No sé. O sea... A lo mejor habría que verla puesta. Pero... La verdad... Es original. Pero... Lo que sea de cristal... Me echa un poquito para atrás. Porque yo personalmente... Lo que quiero evitar es que se me rompa. Y si me pongo de cristal... Se rompe. Tenemos que reconocer aquí que... Nos ha costado mucho... Lavar este vídeo. Sí. Porque hemos tenido muchos problemas familiares. Entonces llegar a este momento nos ha costado. Y encima no nos acordábamos de que habíamos comprado. Pero gracias a Dios están los tiques... Y la paciencia. Sí, claro. Los tiques en inglés. Bueno, y la paciencia. Y los códigos. Y los códigos. Así que... Vamos a empezar con... Así que... Que... No. Esto se compra primero. Joder, se acuerdan. Si tenemos que poner por orden... Vamos a bañadas. Esto. Lo presentas tú si quieres. Esta trilogía. Que es la vida. Os aconsejamos... Aunque lo hemos comprado. Y que no lo habíamos leído, obviamente. Por eso lo hemos comprado. Es la chica de servicio. Y es el uno es tientame. El segundo posebe. Y el tres... Reindete. Es la vida. Tipo 50 sombras de gris. O sea, de amor me refiero. Pero no es... No he estado masoquismo ni nada. Pero que es de amor. Así es que... Bien. Me compré este pijamita. Muy fresquito. Con su pantalocito. Cortito. En el mercadillo. Y... Otro más, pero... Sorry. Está lavado. Porque claro, tanto tiempo esto está sin... Está mucho usado. Bueno, esto sí porque es más fresco. Una... Un vestidito... Batita. De verano. Pero es que también me gusta a mí mucho. Esto. Pues en el primer día vamos a seguir con los pijamitas. Esto buenísimo. Es un camisón, ¿no? No, 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 no. Sí, es un camisón. O sea, es... Como si fuera una camisa. Exacto. Lo típico de las camisas que le coges al novio, no sé qué. Pues la han sacado ya como para pijama. Entonces sacan para mujer. Y es buenísimo de Harry Potter. Y es de Harry Potter. Luego está... Esta camisa que se compró mi madre. De Disney. Súper mona. Venía, venía la ropa. Venía, venía. Luego está esta también que se compró mi... No. Siempre me equivoco. Esta que se compró mi madre, de Harry Potter, Marceau. Luego estoy yo que me compré esta. De Harry Potter, Marceau. Que ya la habréis visto en el vídeo de Cernomítica. Y esta... También es súper bonita. Que me encantan a mí. Estas camisetas. Esto yo en cam... En camisas. Camisetas. Pero... Yo me cogí esta... Que me encantó... Lo que es el dibujo es el melocotón. Y es que me encantó el color y luego lo que es el cambio de negro a fusia. Me cogí esta que me encantó... De Disney. Para cuando vayamos a Disney. Así de rayita, muy colorida, con el Mickey. Que ya la he usado porque además es súper cómoda. Casi todo está usado ya. Sí, menos esta. Yo menos la batita larga. Esta no está usada. Esta es... De ACDC. Que el dibujo es normal. Típico dibujo impreso. Y luego esta última que también es súper cómoda. Me estoy yendo para el lado. Me estoy cayendo, pero bueno. De la NASA. Que siempre voy a querer tener una camisa de la NASA. Y esta también es súper cómoda porque es larga y... Y entonces me gusta mucho. Como podéis comprobar, el colorido en la ropa de mi hermano abunda demasiado. Yo tengo un problema. No sé cómo me las apaño. En invierno súper colorido. Bueno, yo hablé mucho de ti, pero lo mío tengo que enseñar a ser blanco. Pero bueno. Cogí este juego de champú y acondicionador. Que bueno, ya lo he usado. Para los que haces tanto ya. Que la verdad me gusta mucho. No es el mejor producto del mundo en cuanto a aceite de alga. Obviamente si compras una peluquería va a ser mucho mejor. Pero para a lo mejor que haga cierto tiempo echártelo. Va bastante bien. Así que está muy bien. Me cogí bastoncillos de estos. Porque yo para maquillarme lo uso mucho. Esto la verdad que me gusta mucho. Limpia muy bien. Es una limpieza tipo espuma. Que lo eches y se hace con una espumita. Entonces se lo pones por la cara. Y luego te lo enjuagas. No tiene más complicación. Te lo dejes estar dos veces al día. Yo no lo uso siempre. Porque como digo siempre lo tengo la piel muy grasa. Entonces pues no quiero ponerme demasiados productos. Pero cuando voy muy maquillada. Después de maquillarme me pongo esto. Y es que es. Pues eso. Me cogí esta cestita. En tono gris. Igual que la de ella. Pero en gris. Porque como mi habitación es gris. Y yo una. Igual en negro. Que ya la enseñé otra vez que me compré dos. Pues esta vez me he comprado una para las mascarillas. Venía perfecto en gris. Para meter así cosas varias. Tengo aquí pintalabios que pues no sé dónde meter. Esfoliante. El limpiador de brochas en seco. Y iluminadores también en barra. Escoliadas. Y esas cosas. Bueno también compramos. Este esfoliante corporal. De TEM. Y aún no lo he probado. La sister sí que lo ha probado un poquito. Pero yo aún no lo he probado. No he tenido tiempo. Porque cuando me metí la ducha. Para irme corriendo al hospital. Deja la piel muy bien. No he visto. Necesito un momento más. En la ducha. Y pues. Mis duchas en el último mes han sido express. Me cogí un paquete de pendientes. Que bueno. Son súper bonitos. Lo que pasa es que he quitado el paquete. Porque. Los he estrenado también. Y ocupaba mucho. Y son en tono rosa y plata. Con perlitas. No sé si llega a preciar. Son distintos. Estos son más pequeñitos. Y luego estos son perlitas normales. Y luego este que es tipo así gota. La perla en medio. Y diamantitos. Este collage de Harry Potter. Que lleva adobe. El rayo. El sombrero. La carta de juegos. El ticket de. De caro. El billete. El billete. Y la varita. Esto sí que no lo he estrenado. Cogí también. Estos pendientes. Que se llaman ahora de flecos. En gris. Y la verdad que. Son súper bonitos. Y no son muy incómodos. Que. Hay pendientes. Que sí que te los pones. Y a lo mejor se nota muy. Muy pesado o algo. Pero esto la verdad que. Que no. Está un poquito mal hecho este. Ahora que lo veo aquí. Y la verdad que me gustaban mucho. Los he usado ya. Y por eso digo que. Que no son incómodos. Yo me compré. Un par de velas. Que ya lo dije en otro vídeo. Me encantan. Y entonces yo por las tardes. Metiendo la velita. Y con aroma. Y un olor. Uy. Esta hora. Un olor muy fuerte. Pero bueno. En charsis. O sea. Es muy bueno. Los botecitos. Pero un monedito de campanita. Más gracioso. Que todas las cosas. El soleo principal de este vídeo. Es este. El monedero. Que simula. La carta de Hogwarts. Harry Potter. La vida. Me lo iba a comprar ya en Aliexpress. Pero. Estaba como dejándolo. Y al final. Cuando lo vi en el. Lo vi en el primar. Cogí esto. Que es como un gorro. Como si fuera una mascarilla. Un gorro. Vale. Pero en mascarilla. Y lo vi. Y me llamó mucha atención. Y dije. Voy a cogerlo. Porque. Tiene que funcionar. No tiene que ir mal. Yo creo. Así que. A ver que tal. Os diré. Próximamente. Que tal funcionar. Luego nos compramos. Esto. Que la cesta. Te explica. Tiene tres pasos. Es. Para el cuerpo. Tres pasos. Lo que no sé. Cada paso. Lo que es. Limpieza. Esfoliante. Hidratante. Pues eso. Para limpiar. Para esfoliar. Hidratar. Para el cuerpo. Pero vamos. Que también necesita su tiempo. Pero eso tampoco yo lo he usado. Exacto. Y luego que también. Que es tan poco. Que. No sé dónde me lo voy a poner. Esfoliante. Hidratante. Para los labios. Porque sabéis que. Ay. Me he mordido la lengua. Que tiene un problema en la boca. Sabéis que tengo los labios. Súper mega ultra secos. Entonces. Todo lo que sea positivo. Para mis labios. Nunca viene mal. Y yo me compré esta mascarilla. Porque si usted dice. Que seguramente no la usará. O si. No. O sea. A lo mejor un poquito. Mascarilla facial. Es de topili. Y es de pepino. Y pues vamos a probarla. Tenemos muchas mascarillas. Y algunas hemos probado muchas. Porque. Como hemos dicho. Ha sido. Més de locura. Y ahí viene otro. Més de locura con las hogueras. Y bueno. Falta esto. Que mi hermano. Me va a ayudar. Que son. Dos cojines. Dos cojines. Porque sabéis que. Bueno. Estoy redecodando un poquito. Mi habitación. Y quería cojines distintos. No quería todos iguales. O uno de su madre. Y otro de su padre. Que no tuviera nada que ver. Entonces lo quería todo. En tonos grises. A lo mejor alguno. Con un poco de color. Pero que llevara gris. Y distintas texturas. Entonces pues. Y tamaños. Y tamaños. Entonces me cogí este. Que es de estos suavecitos. Que dependiendo como lo paso en la mano. Cambia de color. Que me encanta. Es mi favorito. De todos los que tengo. Y este. Que pone. It's well written in the stars. Está escrito en las estrellas. Que a lo mejor de aquí de frente. No es gris. Pero luego tiene aquí gris. Y luego aparte. Queda muy bien. Para el conjunto. Sí. Y a mi madre le gustó mucho. Y yo lo vi y dije. Así que me cogí estos dos. Y bueno. Ya os enseñaré la habitación. Cuando ya esté terminada completamente. Pero bueno. Con falta de detallitos. Sí. Faltará un cosita. Pero. En el mío también falta de detallitos. Uno solo. En el mío falta más. Terremoto. Terremoto. ¿Has comprado papel de regalo? Quiero que envuelvas mi regalo con esto. Vale. Es muy bonito. Que es que se nos ha acabado. Y como en el primar. Vale. Barato. Y lleva cinco metros. Siempre se ha estado la asistenifando. Es que huele el papel del primar. Este no huele tan bien. Ahí has metido tu dedo. Aquí sí. Y esto por favor. Mira. Lo mío es el monedero de Harry. Y su compra es el. Los favoritos, ¿no? Sí. Porque. O sea. Pensaba que no la iba a encontrar. Y cuando llegó el primar. Y la ves como. Se apareció el ángel. O sea. Se ve que acaban de llevar. Porque ya habían un montón. Un montón. Pero un montón. Y yo fui como. Es que se iluminó de todo el sitio. Era muy bonita. Por favor. Y se me había olvidado. Este bronzer. Y este iluminador. Que el bronzer es que no tenía ninguno. No me quedaba. Y el iluminador se ha convertido en uno de mis favoritos. Es súper bonito. El bronzer. Tiene muchos. Es para el verano. Porque lleva así tipo purpurina y todo. Y esto pues para invierno. Pues no. En mi opinión. No. Pero. Pero. El iluminador es la cosa más bonita del mundo. Se ha convertido como digo en uno de mis favoritos. Me encanta. Por si os sirve a la referencia. Es Montecarlo. Y es súper bonito. Montecarlo como una película de la Selena. Sí lo pensé cuando lo vi. El otro día. Y es súper bonito. O sea. ¿Tiene un glow? Bueno. Mi hermana tenía esta camiseta. Pero. Me gustó mucho el color. Y luego también quería coger una oferta. ¿Tiene una oferta que había que coger? ¿Por cojones? Tres. ¿O tres? Tres. Ah claro. Tres. Uy qué tonto. Había que coger. Tres. Entonces. Estaba. Tenía ya dos. Pero no sabía cuál. Y habían colores de camisetas que pues. Que no meto con mi anciano. Y los tenía muchos y todos. Exacto. Entonces esta me gustó mucho. Y para que no me dijera. Ya me está con la camiseta. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Así que me la cogí yo. Entonces yo. También cogió esta. Que es de las dos. Ah la. Se ha roto la pecha. Es un color súper bonito. O sea. Y yo me cogí la que llevo puesta. Bonísima. Sí porque es que yo la raya. Para cogerse las a ella. Que me preste la camiseta así. Pero para tenerla yo. Yo soy mate cuadrado. Esta rosita. No sé. Es un rosita. Y luego este rosita más clarito. Que esta sí que está aún sin estrenar. Es que son tan cómodas. Tan sexy. Y tan bien de precio. Oh. Esta es la joya de la corona. Una camisa. Súper monada. Es de. Es de. Es lino ¿no? Sí. Sí. Creo que la tela esta se llama lino. Es de estas que. Con solo mirarla. Se arruga. Y es súper bonita. Me encanta. Muy bonita. Le encanta. Es nasal. Ahora. Va. El problema. Fui a devolver unas cosas. Una camiseta que a mí no me había venido. Y una cosa de la mamá. Sí. Y. Pues. Lo que pasa. Que volvió a picar. Menos mal. Yo no fui. Porque estaba en el hospital. Y. Yo. Me porté muy bien. Voy a enseñar lo mío. Porque ahí se lleva de joya todo. Porque yo. Mira. Unos calcetinitos. Dejad y poter. Sé que los estabais extrañando. Porque siempre son. Fieles los calcetines. Son muy bien. Si pues a uno. Esto se ha estrenado tampoco. Y el papel. De campanilla. Que esto ya había apagado. Y cuando lo enseñé. Dice. Digo. Lo quiero. Tuvo que volver a ponerse la cola. Creo que te dije. La cola. La cola. La verdad. Vuelvo así te dije. De campanilla. ¿Qué puedo pedir? Papel de campanilla. Y papel de calcetina. ¿Ya está? Y ahora ya os dejo a la sister. Qué tristeza. Principalmente yo no iba a comprar nada. Pero lo que pasa. Una peca. Me cogí esta brochita. De. Esta brochita de la verdad bestia. Que. Que obviamente. Pues no la voy a usar. Pero la verdad es que. Se siente bastante bien. Lo hizo ella en plan broma. Pero se siente muy bien. Aquí hace como el dibujo de una rosa. En lo que es el. El pelo. El pelo. Muy bien. Money. Y luego es todo rosa. Y como lleva hasta como gotitas y todo. Y es oficial de la rosa. Doy de la rosa. De la rosa. Y es oficial de la bella y la bestia. Y es. Es monésima. Estaba quedando sin esto. Así que cogí dos. Que han cambiado el formato. Que quiero ver qué tal. Desde luego con esto sí que va a funcionar mejor. Son dos lápices de cejas del mismo tono. Yo soy en el tono. El caso. Ah. Medium. Medium. Soy el tono medium. Yo creo que era medium. Pero no sé si. Y joder. En el tono medium. Que lo pone aquí arriba. Y la verdad que las. Lo pone arriba. Pero le ha gustado la vida encontrarlo. Las. Esto de. Las. Los lápices de cejas del primal. Pues bastante bien. La verdad. Es lo que uso normalmente. Y me gustan bastante. Vi esto. Y en un principio no sabía que era. Y luego cuando lo vi dije. Lo abrí se enamoró. Sí. Pero el problema es que no me lo iba a coger. Pero luego pensé. Las tienes. Por ahí. Todas perdidas. Es. Pone. Las. Shadid. Que es adicta a las pestañas. Más o menos. O sea. Las. Shadid. La. Traducción no literal es hashtag. Adicta a las pestañas. Y es una cajita para. Guardar las pestañas. Guardar las pestañas. Obviamente las pestañas no van dentro. Yo he puesto las que. Pues las que más uso. Una de cada. Y un espejo. Que la verdad. El tamaño está súper bien. Te puedes ver perfectamente. Y está muy chulo. Me gustó mucho. Es así tipo mate. Y luego lleva. El son brillante. Y es muy brillante. En dorado. Y me gustó mucho la idea. Porque como digo. Tenía las pestañas perdidas por ahí. Cada una en una caja. Y parece que no. Pero el tenerlas así. Es como todo más ordenado. Y ayuda un montón. Cogí esta paleta. Que no sé si habréis visto ya en la reseña. O si la veréis pronto. Pero va a haber una reseña. Sobre esta paleta. De la marca de Primark. Y la verdad. Que bueno. Ya veréis. Mi opinión. Sobre ella. Porque a día de hoy. Ya la he grabado. Pero bueno. Ya veréis. Y por último. Eso lo había visto. Creo que fue en la cuenta de Instagram. No estoy segura. Pero creo que fue ahí. Lo había visto. Pero dije. De aquí a que llega. Aquí en España. Sobre todo aquí en Anicante. Va a pasar. Y al final. No lo voy a poder encontrar. Tendré mucha suerte si lo encuentro. Y finalmente. Lo encontré. Exacto. Me cogí dos. Dije. Voy a aprovechar la oportunidad. Digo. Aunque valga un dineral. Pero voy a aprovechar la oportunidad. Digo. Porque esto. No sé cuándo lo voy a volver a ver. Y es de la marca Duo. El pegamento de pestañas. Que. He oído. Hablar bien. De este pegamento. No os podéis hacer ni una idea. O sea. Dicen que esto. Aguanta de todo. Tú aún no lo has usado. Yo aún no lo he usado. Porque tengo un del otro. Entonces estoy gastando el otro. Obviamente no voy a ver gastar pegamento. Pero he oído de esto. Maravillas. Así que pues. La verdad. Que. Me lo creo. Y cuando. Bueno. Lo use. Ya me lo veréis en los tutoriales y demás. Y os diré. Si va bien. Si va mal. Y mi hermana es tan buena persona. Que me deja a mí algo por enseñar. Es una mascarilla. Como siempre. Para compartir. Porque es que dan. Para dos usos. Y realmente. Para más. Y la otra vez. Porque el otro día. Me puse yo una mascarilla. Y ella me había puesto yo. Y me la puse yo. Y luego. Como era hidratante. No quería tenerla mucho tiempo. Cogísela. Coloqué a mi madre. Es que lleva muchísimo. Muchísimo líquido. Y sabe cerrarla bien y todo. Y es de. Mascarilla hidrogel. O sea. Nos han sacado. Que compramos ya en su momento. Una lila. Que tampoco la hemos usado. Pero. Ya nos ponemos a mano. Porque mi carita necesita mascarilla. Y bueno. Aquí parece que pone. Revitaliza. Hidrata. Muy thirsty. Bueno. Este momento. Es. Super sexy. Es mía. A mí la mía. No he llegado aún. Eso. 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 Lo añadiremos. En este momento. No la tenemos. Eh. Gracias. Corte inglés. Es. Eh. O sea. Yo hacemos la. Preser. Preser. Reserva. Para. Que no nos quedamos sin la edición. Ilimitada. Y ha pasado una semana. Vale. Y. Salían el día 6. Y estamos a. 3. 14. 14. Y no ha llegado. O 13. 13. 13. Y no ha llegado. Y estamos en nada. Porque para eso hubiera ido al cortino si me lo compro. Y lo ha reservado para no quedarme sin él. Y punto. Bueno. Este es la caja. Metálica también. Limitada. Es que ya tiene las 3 cajas con esta. Las metálicas. Limitada. No. La primera no era metálica. Pero era la limitada. Pero era la limitada. Es que la sacaron en vez de metálica. La sacaron en versión cartón. Pero vamos que. Y es. Una maravilla. Lo mejor es cuando lo abres. O sea. Por fuera. Es la vida. Pero es que cuando lo abres. Es como. Persona. Boom. O sea. Yo de verdad. Cuando vi eso. Además que lo abrí yo. Mi cara era. Y aquí en los discos es la foto de las portadas más comunes. Sí. La portada original. Yo os digo de verdad. Mi hermana me miró y me dijo. Que sale. Porque imaginaros. Tanto una de 20 abro y se me quedó así como. Y es que es a V de otro brazo. Y las venas del brazo. Madre mía. Aquí también eso de la vista. Por favor. Que me pongo mala. Me he cogido. Una colonia. Es de Victoria Luquino. De el número 6. Más no de ascenso. Y la verdad. Estaba entre esta y otra más. Pero está en la que. El número 4. Estaba entre el número 4. El número 6. Entre. Los Fais. Y el B. Y la verdad es que. El número 5. A Auris no le ha gustado. Es que. La colonia de Justin se me está agotando. Ponte mostramos. Hostia. El color al peor de todo. La hermana ha caído ahora. Sí. El 4 es la lila. Y el otro. Y la rosita. Rosita. Pero bueno. Mi hermana me coge. Naranja. Bueno. Mejor naranja. Camarillo siempre. La verdad es que. Huele súper bien. Es súper bonita. Y súper elegante. Súper bien de precio. De una marca buena. Y muy grande. Así que. Pues eso. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Me vuelvo a sentar. Porque mi hermana se le ha olvidado las sandalias. Me agacho. Esto es del primer día del primar. ¿Vale? O sea. Lo meterá por ahí. O no sé qué nada. Lo pondré al final. Conforme ha sucedido la situación. Pero vamos. Que esto es del primer día del primar. Y son estas chanclas que se llevan ahora tanto. Que son así. En color plata. Que son cómodas. Pero yo tan chula. Me las puse. El primer zapato. De verano. Después de ya todo el invierno deportivas. Nuevas. Y me hicieron. Que te ocurre a la tonta de mi madre. Estas. Que son súper bonitas. Y son bastante cómodas. Son muy bonitas. Tienen aquí. Son tiras. Y el tipo como si fuera chancla. ¿Cuál tengo por la ama? Creo que estas. Y estas. Son súper bonitas. Y también se cobró. Quería unas negras. Porque bueno. Siempre en negro. Estas sin estrenar. Sí. Estas aún no las he estrenado. No he encontrado el momento. Y son súper también muy bonitas. Son así tipo cruzado de aquí. Y bueno. Es lo que pasa. Que en negro siempre. Y más yo que tengo tanta ropa negra. Pues. Como que. Ya sabéis. Bueno. Como podéis ver. Estamos en un sitio distinto. Y bueno. Y habrá salido también. Sí. Pero. Es que. Mi habitación. Es más pequeñita. Es mucho más pequeña. Yo creo que la mitad de esta. Como tanto no. Pero bueno. En fin. Entonces. Como es más pequeñita. Pues. Estamos en hogares. Está un poco. No perdón. Mi habitación está estupendísima. Liada. Me he enterado. Que eso también está liado. Pero esta no se ve. Lo único es que no se echa mi cama. Bueno. En fin. Que vamos a grabar aquí. Y punto. Me compré unas sandalias. Blancas. Y plateadas. Muy buenas ellas. Me compré unos calcetivitos. De estos que no se ven. A mi hermana le da mucha roya. Quería calcetivitas. Pero es que es muy gracioso. No son de Harry. Son de los. Son de verano. Tienen ventilaciones. Y aquí ya está. Sister. Saca cosas. Yo la meto. No. Saca. Saca. No lo compré. Mónica te lo tira. He visto lo paciente. Puedo meter. Me cogí esta camiseta. Que es así. De estas que se iban ahora tanto. Así. De los hombros. Es arrugadita. Y es arrugadita. Todo lo que es la parte del pecho. Y los brazos. Y luego por la parte de abajo. Es una tela normal. Negra. No sé si. Así. Dándole las luces. Así. Se llega a apreciar la diferencia. Un poco. Esta que también es el mismo rollo. De los hombros. Que yo sinceramente pensaba. Que me iba a quedar mal. Ese tipo de camiseta. Porque yo. Para mi opinión. Antes. Ahora ya no lo pienso. Porque me he visto con ellas. Yo tenía muchos hombros. Y esas camisetas con muchos hombros. No quedan bien. Pero luego lo he visto y digo. Pues no tengo tantos hombros. Así que. Esta cosa que está de manga corta. Y luego tiene el detallito de la. De la sitio que tiene el lado. Como podéis comprobar. Hemos comprobado mascarillas. Yo creo que es la primera vez. Que nos hemos comprado tantas a la vez. Y bueno. Estas. Las hemos enseñado muchas veces. Con nuevos dibujitos. Y esta es de. De Nora leído. No sé si es de qué son todas. Ah. Energiz. Necesitaje energiz. Aquí vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo todo baby. Luego. Están estas tres de la misma. Marca. Luego estas dos. Estas diferentes. Y más cara. Y luego. Estas también son diferentes. Marca. Y esta también. Luego la sister y yo. Nos compramos. Esto. Muy bueno. Polvos translúcidos. Mi hermana lo dice. Ponen banana. Pot de. Power. Pou. Pou. Es como power pero con la de. Pou. 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 Es que como siempre es power. Pues es como. Te cuesta molerlo. Pou. 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 Bueno pues eso. Polvos translúcidos. Qué malo es. Esto que es un protector solar para el pelo. Eh. Que la verdad. Cuando lo vi diciendo. Necesito. Porque yo el pelo. Como tengo meses y todo eso. Es de las dos. Ya. Pero es que no me deja terminar. Y eso lo necesito. Pues sí. Lo necesito. Entonces le dije. Mónica lo que como para dos. Para así. Que yo pagara la mitad. Y no pagara tanto. Esto es un protector solar para el cuerpo. En spray. Que este sí que es para dos. Y es más de lo mismo. Para no pagarlo tanto. Pues aquí a la muchacha le dije. Esto dijo de comprarlo yo. Pago un agua micelar en rosa. Porque no había en azulito. Bueno turquesa. Que es más bien ese que tenemos. Un buen detalle. Porque cuando tú echas la piel va a ir toda blanca. Y este bueno. Es para todo tipo de pieles. Pero a mí personalmente me funciona más. El especial para pieles. Místas o grasas. Pero bueno. Este está bien. Que es mini para viaje. Que. Pues como viajamos tanto. Pues para las dos. Para las dos. No tengo que llevar así el grande. Las dos. Me cogí. Este lápiz. Para las cejas. Que ya me había comprado uno. La última vez que fui. Pero este es versión nueva. Y lo vi y dije. Me lo tengo que comprar. Exacto. Porque. Aparte de que me gusta más lo que es el lápiz. Porque vi el de allí de prueba. Ese. Típico ese que tiene con forma de triangulito. Lleva el cepillito. Y luego también lleva lo que es. Para que me entendáis. Lo que sería como un rímel. Pero para las cejas. Y entonces dije. Me lo voy a coger. Porque esto por ejemplo. Para el viaje. Como está todo. Te viene de maravilla. Y sin estar de viaje. A mi casa. Y de puta madre. Pues yo me cogí un primer. En crema. Tengo el spray. Del primal también. Pero ahora me compro el crema también. Para probarlo. Porque te arroba la coce. Y un iluminador. Un iluminador. Y un iluminador. Que las cejas lo compro. Y vi yo. Que es orse. Dijo ya. Es uno de mis favoritos. Dije pues. Yo también tengo que tenerlo. Yo lo compro. Y bueno. Y las cejas lo hemos comprado. Maquillaje del primal. Para probarlo. Porque teníamos. O sea. Lo que tengo yo no es maquillaje. Es una. Bebe cream. Bebe cream. Entonces. Esto es maquillaje. Maquillaje. Es media cobertura. Pero. El mío. Vamos a ver que tal va. Es de. Es. El nombre del mío es. Iborí. En el tono. Iborí. Y el suyo es. En el tono. Nude. Y bueno. Es que como podéis comprobar. Uy mi oído. La del sister es más que la de aquí. Bueno. Y es. Y es que es un mal oscuro. Pompita. Y bueno. Ya. Pagando. Vi esto. Una botella. De esas típicas de deporte. De Hull. Y mi pequeño fan número uno de Hull. Porque me hago sombra. Con la botella. Entonces. Pues se la cogí. No me lo penséis. Se la cogí. Para que tenga aquí. Su agua fresquita. Porque ahí tiene. ¿Cuántos litros son? No sé. Pero aquí yo creo que es un litro. Hasta aquí. La compra del primer día. Del primario. Del primario. Ahora. Fui. Ya está. El martes. Al día siguiente. Nos fuimos al campo. Un centro comercial de Alicante. Entramos a una tienda. Y nos compramos. ¿Qué es esto ahí? Estos leggings. Estos leggings. Mayas. Negra. Con. Es ella. Estas chapitas. Yo. Y este. También negro. Con. Cruzadito aquí. Como trenza de cuerda. No se llega a apreciar creo. Pero bueno. Todo lo que es la pierna entera. Que hable. Todo lo que es la pierna entera. Y yo me cogí uno negro también. Para el trabajo y eso. Porque yo uso esto. Que es lo que voy cómoda. Y lleva en la parte de abajo. El detalle es. Que no es un negro liso. Lleva las perlitas que llevan a tanto. Y es lo que le hace ser diferente. Y pues eso. Muy monos. Como yo. Luego fuimos al C y A. Y. Volvimos a comprar. Somos las locas del coño. De las compras. Sí. Mi madre se compró. Esta camiseta. Se compró dos. Porque estaba muy bien el primero. Y dijo. Pues voy a coger dos. Y como a ella le gustan mucho el función. Me parece que una sea rosa y la otra parecía más naranja. Por la luz. Pero son iguales. Luego las. Luego yo. Me compré esta camiseta. Que hacía mucho. Con el hombro al aire. O los dos hombros. Me compré yo. Esta muy mona. Y la Siste. Él no tiene el hombro al aire. Un poquito coño. La Siste aquí. Y la Siste se compró algo muy floreado. Esta. Que es. Se la ha quedado complejo. De la nación del fama. Mi jardín. Es de estos así. Y luego tiene el brazo. Con un poco de. De farole. Con un adornito aquí. En eso. Y luego. Más jardín. Si buscáis plantas. Ni nada. Ni todas. Flores. Flores. Y es tan. Flores. Flores. Que tiene. Lo que es también el hombro así. Pero también tiene los tirantes normales. ¿Por qué no ser primadas? Porque tenemos que devolver unas cosas. Pero. Cogimos otras. Me compré. Me quedé con ganas de comprarme sandalias negras. Entonces me compré estas. Que la Siste se la compró ya hace unas semanitas. ¿Salen en Momeo Hall? Pues. Creo que sí. Bueno pues las Siste se la compró en Momeo. Hace unas semanas ya. Pasó el saldo en este. Yo en negras. Y estas son buenísimas. De la muerte. Blancas. Con unas perlitas en. En verde y en rosa. Pero no se aprecia la cámara. Ahí. Toma. Mi madre le compró esta camiseta. A mi pequeño. Smile forever. Smile world. Y el mayor le compró esta. Que la verdad es que no sé ni qué pone. Bits. 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 También le compré más de cacao de. Chocolate. A mi pequeño. Me encanta echarse cacao en los lápios. Es de bien pequeñito. Sí. Una vez entré a mi habitación. Cogió el rímel azul y se lo puso. Bueno, bueno, el cacao se ha envuelto. Sí, ya te sigo en suponiendo. Me he comprado estas unas postizas para ver qué tal. Yo me he comprado cortitas porque muy largas no me gustan. Y esta camiseta. Que me la acabo de probar. De ahí que está al revés. Muy buena ella. Pone. Estos. Ya no se ha hecho. Ibiza. No me ha hecho daño. ¿Quieres probarlo? No, déjalo. Me cogí. Un agua micelar. De la que yo uso. De la piel grasa mixta. Y sensible. Y. La turquesa. No es la azul. Porque si está la azul. Ya está esta. Una vela. Que. Se ha copiado. Es que mi hermana tiene una vela. Que es que no sabéis cómo huele. Dilemente. Y esta es la más parecida. Que había allí en el primer lugar. Porque es de otro sitio. Entonces. Pues me la cogí. A mí no las velas. No es que no me disguste ponerlas. Me da igual. No es una cosa que yo como ella. Que sí que ahora mismo esta tarde se la pone un ratito. Me la pondré. Porque ya que la he comprado me he gastado el dinero. Pero que vamos. Que cuando se gasta a lo mejor ya no vuelvo a poner. Un. Rubor. Rubor. Como dice. Tiene un cachondeo la señora. En este tono a mí me gustan mates. Había muchos en brillante. Porque ahora se están volviendo a la moda de los rubores. En vez de mates. Con brillo. Y no me gustan. Lo que es el rubor. Me gusta mate. Entonces cogí ese. Pero yo. Esta con una parece un pintagüñas. Por cierto. Es verdad. Para llevarla en el bolso. Huele muy bien. Suena ser que las nuevas colores del verano. Porque además. Sí. Es un examen. Y luego el chorreo. De esta compra. Como podéis haber comprobado. En la otra. No hay nada de Harry Potter. Eh. Ojo al dato. En este sí. Poco. Pero hay. Es que están. Toma ayudando. Nos hemos comprado las mismas las dos. ¿Vale? O sea. Vamos a enseñar uno de cada. Pero cada una tenemos el nuestro. Son las bolas. De. Harry Potter. Hermión. Y Ron. O sea. Moriros. La de Harry es negra la base. Hermión. Morada. Y la de Ron roja. Son monísimas. Todas las muertes. Y yo creo que llegaron. O ayer. O. Sí. Sí. Habían bastantes. Ayer o el martes. Habían muchas. Me encanta. Bueno. Pues son. Dos cartas. Una de Lumier. Y una de Chip. Chip sonriendo. Chip escupiendo. Chip con burbujas. Principalmente cogí por. Yo cuando la vi. O sea. La ve a la bestia. Bueno. Chip vale. Pero cuando vi que era Lumier la otra. Dije ahí. Una taza de Lumier. A ver. A mí es. La de Chip está chula. Me parece un poco brillante. Pero está chula. Pero no me la hubiera comprado. No. Pero está Lumier. Mi Lumier. Pues te queréis. Tío. A ver. Compraselas. Que son de las listas. Las dos. Sí. Esa no la voy a usar. O sea. Quería usarla como una. Pero a mí ayer me dejó usar esta. Sí. Quería usarla una vez como para. Le he usado. Y luego fotito. Y. Bueno. Pues. Le he usado ya. Y ahora va. Para poner algo ahí. De adorno. Sí. Y esa sí que la voy a usar. Y bueno. Hoy mismo. Hace. Media horita. Que lo abrió otro paquete. No me había enterado. Ni que había llegado. Porque se ha quedado recogiendo mi padre el buzón. Y no me había dicho nada. Me ha llegado. Mi inicial. Que es que. No sé si se va a ver. Es mi. Inicial. Que es que no sé si se ve. Si está. Es una M. No es. Pero que pose más mona. Hija. Es una M. Muy mona ella. Y me encanta. Es de acero. Y estas son las copas que os verás. Por ahora. Porque nunca te confiar de nosotras. Hoy vamos a cambiar un poquito. Y estaba pensando en maneras de poner a grabar. Sin tener que armar todo. Y armar me refiero a. El. El trípode. Así que. Vamos a grabar así. Lo primero que os voy a enseñar. Bueno. No sé enseñaros. Lo voy a decir. Es que me han regalado dinero. Pero dinero lo voy a poner aquí. ¿Vale? Entonces pues. Pasamos a lo siguiente. Que sería. Que tampoco lo voy a enseñar. Porque. Pa' que. Pongo la fotito y está aquí. Es la entrada del concierto de Faise Cono Summer. Que me ha regalado mi hermano la entrada. Así que voy a ir a ver a Faise Cono Summer. ¿Qué vas? Pues. Este pijama. Que el pantalón. Es de unicornios. Y me encanta. Así que. Pues. Tengo una ganada de. De estrenarlo. Que no os hacéis una idea. Un ramo. Con este osito. Y es un ramo de estos de chuches. Que está muy bueno. Tengo ganas de abrirlo. Mi sobrina no hace más que decirme. ¿Cuándo vas a abrir? ¿Cuándo vas a abrir? Y lo tengo que grabar primero. Así que. Pues aquí estoy grabando. Luego. Ay. No es lo que más ilusión me hace. O sea. Lo que menos ilusión me hace. Pero. Es lo que menos pesa. Y es. El disco de Faise Cono Summer. John Block. Pensaba que no iba a llegar para mi cumpleaños. Pero al final. Ha llegado. Esa es la versión de Luz. Que lleva 16 canciones. Si me equivoco. Pero bueno. Es el que más canciones lleva. Y me encantó. El mejor disco hasta la historia de Faise Cono Summer. Y es precioso. Y esto es lo que pesa tanto. Que hay que pensárselo. Levantarlo. Que es. La trilogía de 50 sombras. De Grey. Pero lo que tiene esto es que es. La versión grande. Y. Las portadas. De las películas. No es el libro con la portada normal. Hola Eri. Te estoy viendo de reojo. Son las portadas. El último. Con la última portada de la última película. 50 sombras liberadas. El segundo. Con las portadas de la segunda película. Y. El primero. Yo quería estas portadas. Mi hermano tiene las originales. Y en mí ni estas. Pero yo quería estas portadas. Y mi sister me ha regalado. Así que. Y. No sé si se lo voy a enseñar. Pero lo voy a enseñar igualmente. Pues si acaso. Son estas zapatillas. Que bueno. Ya las he estrenado. Que son de estas así. Tipo. Como si fuera calcetín. Para que me entendáis. En color tucasa. Y mirosa. Bueno. Pues esto me lo he regalado. Mi tía. Pues. Pues. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale manitas arriba. Suscribíos a mis redes sociales. Y nos vemos el próximo día. Aquí. En YouTube. Todos los viernes. Siempre. Y recordad que. Los guapates a los miércoles. Capítulos nuevos. De mi historia. Nos vemos en los próximos días. La que viene. Bye. La que viene.